Muchas gracias, señor presidente. Señores procuradores, comparezco ante ustedes para someter a su consideración el programa de actuación de la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León para la undécima legislatura que estrenamos el pasado 10 de marzo. Y lo hago no solo para dar cumplimiento a un mandato legal, sino para satisfacer un deber con nuestros conciudadanos representados por todos y cada uno de los miembros de estas Cortes. Este es, pues, un acto justo y debido de control de la acción política y de transparencia. La vicepresidencia que ejerzo es fruto de la voluntad de los castellanos y los leoneses expresada en las urnas. En ella y solo en ella radica su legitimidad en el marco de la Constitución de 1978. Carta magna que Vox respeta y defiende con firmeza y responsabilidad, como ya hemos tenido ocasión de demostrar recientemente. Con ese mismo respeto, integramos el Gobierno regional de Castilla y León. Hemos entrado en el Gobierno de Castilla y León para defender los intereses, el presente y el futuro de sus casi 2.400.000 habitantes. Y con este mismo espíritu no renunciamos, cuando los ciudadanos nos den la mayoría suficiente, a revisar la organización territorial del Estado mediante el procedimiento previsto en la Constitución. Tenemos la convicción de que el modelo autonómico debe dar paso a una centralización de competencias que garantice la unidad nacional y la igualdad y prosperidad de los españoles en todo el territorio. Pero somos también conscientes de que carecemos todavía de los consensos necesarios para ello. Mientras tanto, gobernaremos en las regiones y en las instituciones tratando de impulsar aquellas políticas acordes con nuestros valores y con premisos adquiridos. Vox no quiere construir nuevas naciones ni inventarse nacionalidades. Llamemos a las cosas por su nombre. Las nacionalidades no son más que un eufemismo para ocultar o sedar el independentismo disfrazado desde hace 44 años. Un independentismo fomentado por los sucesivos gobiernos centrales, por acción y por omisión, pensando quizás que esos afanes separatistas se podían contener con dinero y con transferencias. Un engaño para todos, una estafa para España, la ruina para los españoles. El Estado de las autonomías ha derivado en un proceso de desintegración progresiva del propio Estado, que ningún Gobierno ha querido o sabido contener. Pero los hechos son tozudos. Cada vez más personas creen que las autonomías son un lujo que no nos podemos permitir. Y las perciben como una fuente de desigualdades y de enfrentamiento entre españoles que merman las capacidades de progreso de la nación. La tergiversación de la historia, el adoctrinamiento separatista en las aulas y, sobre todo, el arresto domiciliario de la lengua común en buena parte del territorio, son exponentes de todo ello. A mí me gusta España. Estoy orgulloso de pertenecer a una nación centenaria, una nación con una historia extraordinaria. Una nación que ha contribuido como ninguna a la expansión de los valores de la civilización occidental, el cristianismo, la filosofía griega y el derecho romano. Así como la creación y difusión del derecho internacional y el fomento e intercambio de ideas, ciencia, cultura y comercio por todo el mundo. Por todas estas razones, somos partidarios de evoluciones y no de revoluciones. Queremos revisar la Constitución, pero jamás erradicarla ni minarla de espaldas al pueblo soberano desde dentro de las instituciones, como siguen intentando los socios del Gobierno central. En definitiva, queremos reformar la casa y no demolerla, para consolidar lo mucho que tiene de bueno como garante contrastada de nuestra convivencia. Lo queremos hacer para que, por ejemplo, exista una EBAU única en todo el territorio nacional o una única historia clínica de los pacientes, como este Gobierno de coalición ya ha anunciado, o para que cuando viajamos a otras regiones no se nos considere desplazados en las ventanillas de los centros de salud. Con estas premisas, afronto la vicepresidencia de la Junta, para servir a Castilla y León y para servir a España, con lealtad institucional, buena fe y con responsabilidad. Cuando concurrí a las elecciones encabezando las listas de Vox, manifesté con claridad mi programa político al electorado. La defensa del mundo rural y el sector primario, la reindustrialización, la garantía de los servicios públicos e infraestructuras dignas, la defensa de los trabajadores de Castilla y León, la repoblación, el futuro de los jóvenes, el fin del expolio fiscal, la libertad frente a las imposiciones de una falsa progresía, la generación de riqueza y el respeto a la diversidad provincial. Esos diez postulados programáticos, gracias a la voluntad de los electores, se han transformado en programa de gobierno, mediante el pacto suscrito con el Partido Popular. Este acuerdo de gobierno, como saben, ha quedado expresado en once ejes y treinta y dos acciones prioritarias. Es para mí una satisfacción poder decirles a los ciudadanos de Castilla y León que la siembra ha comenzado a dar sus frutos. Que esta nueva fórmula de gobierno que estrenamos en Castilla y León marca el inicio del cambio de rumbo, primero en nuestra región, a continuación en toda España, con esperanza, con ilusión, con optimismo, con orgullo de pertenecer a esta tierra. Frente a la resignación, venemos a ofrecer energía, ilusión y esperanza de futuro. El acuerdo de gobierno es el documento esencial que da sentido a las diferentes políticas públicas de los órganos del Ejecutivo Autonómico, incluida esta vicepresidencia. Así pues, todo me concierne. Nada que afecte o preocupe a los castellanos y leoneses me es ajeno. A todos quiero escuchar, con el deseo de mejorar el presente y el futuro de quienes nos han votado y de los que no. A todos los que hacen grande, cada día con su trabajo, tiempo y anhelos, esta tierra. Vox no es el PP, ni el PP es Vox. Somos partidos diferentes, con enfoques diferentes de lo que necesita España, pero hay puntos de encuentro que son los que sustenta este gobierno conjunto. Y también, a través de esta comparecencia, quiero subrayar mi deseo de gestionar con lealtad y altura de miras el modelo de coalición que nos hemos dado y para el que los castellanos y los leoneses nos han depositado su confianza. Desde el primer Consejo de Gobierno hemos comenzado a aplicar algunas de las políticas que considero prioritarios. Entre ellas, hemos comprometido una bajada de impuestos. Esta medida supondrá que haya más contribuyentes que paguen menos y no menos contribuyentes que paguen más. Ya hemos acordado bajar el IRPF a las personas con menos renta, reduciendo el tramo más bajo del impuesto en un 5,3%. Esta medida supondrá devolver a los contribuyentes con menor poder adquisitivo 20 millones de euros cada año, 80 millones en toda la legislatura. Nuestro objetivo fundamental es hacer más atractiva nuestra región, añadir alicientes a los muchos que ya tiene Castilla y León. Alimentar el sentimiento de pertenencia a una gran región que hizo a España y que quiere seguir contribuyendo a su regeneración. La coyuntura económica no es fácil. Por eso, más que nunca, debemos forzarnos en aplicar todos los recursos disponibles de manera eficiente. Mi modelo de gestión exige acabar con el gasto superfluo y las subvenciones innecesarias, que no generan valor añadido en la sociedad. No pretendo recortar por recortar. Lo que quiero, porque los ciudadanos así lo merecen, es que todo el dinero que pagan en impuestos, todo el dinero con el que sustenta la Administración, redunde en el bienestar real de las familias y el desarrollo de Castilla y León. Vamos a someter a revisión todo gasto ineficaz desde un punto de vista económico o social, para ponerlo a generar prosperidad. A través de la Comisión para la Elaboración, Autorización, Seguimiento y Evaluación de la Planificación de las Campañas de Publicidad Institucional, aún no constituida y de la que formaré parte, según lo pactado con el Partido Popular, contribuiré a que el gasto publicitario sea una inversión de servicio público y, en cualquier caso, a reducir su cuantía. Es hora también de estudiar con serenidad el modelo audiovisual y renunciar a cualquier tentación de instrumentalizarlo políticamente. La coyuntura no es la más fácil. El cuadro macroeconómico se desdibuja constantemente. Los informes de organismos independientes desmienten día sí y día también al Gobierno de la Nación. Los presupuestos generales del Estado hace tiempo que son papel mojado. Ni el crecimiento inicialmente previsto ni la estimación de la inflación han sobrevivido a las estimaciones ni a las auditorías de organismos independientes, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España, la AIREF y BBVA Research. La deuda pública hipoteca a marchas forzadas a las generaciones futuras. El Gobierno de Sánchez ha endeudado a cada hogar en 15.000 euros más para seguir alimentando el déficit público. El incremento de los costes de producción pone en riesgo la viabilidad de muchas empresas. Asfixia la capacidad de supervivencia de un tejido productivo que ya rozó la heroicidad durante la pandemia. La subida generalizada de precios mira el poder adquisitivo y la capacidad de consumo, situando a muchas familias en situación de necesidad. Las clases medias, el pilar de una sociedad saludable y próspera, se ven diezmadas y privadas de una capacidad de consumo esencial para activar el motor económico. Las estimaciones para Castilla y León tampoco son optimistas, teniendo en cuenta el desplome del PIB provocada por la crisis pandémica. El centro de predicción económica sitúa el crecimiento de nuestra región en el 4%. Entre las causas, la crisis del suministro de componentes y su efecto negativo en la producción industrial, que extendió un 7,3% en el primer trimestre, la alta inflación, la presión fiscal estatal y el endeudamiento. Las perspectivas para la automoción parecen ser más halagüeñas para lo que resta de año. El anuncio Renault de recuperar el ritmo de producción prepandemia en las factorías de Valladolid y Palencia puede marcar el camino de la recuperación en el sector. Los mil contratos indefinidos y 12.000 millones de euros de actividad estimados constituyen una gran noticia y un nuevo acicate para mantener una primera línea de apoyo al sector. La tasa de paro en nuestra región es del 11,1%, siendo el paro juvenil del 28,8%. Tenemos 127.269 desempleados, personas con nombres y apellidos, por las que tenemos el deber de impulsar políticas que les ayuden a volver con dignidad y esperanza al mercado laboral, evitando que existan incentivos perversos que inviten a algunos de ellos a perpetuarse en una situación de desempleo. Los datos del empleo en abril han sido moderadamente positivos. El paro bajó en todos los sectores productivos y en todas las provincias. En Castilla y León el desempleo se redujo cerca de dos puntos más que en España, comenzando a superar la destrucción laboral de la pandemia. Pero no podemos conformarnos. Estamos lejos de la meta y no hemos recuperado el tiempo perdido. Debemos ser conscientes, además, de que la creación de empleo debe recaer fundamentalmente en la empresa privada, facilitando que exista un entorno político y social propicio para que las empresas arraiguen con éxito en nuestra región. La destrucción de empleo se habría podido evitar en gran medida si no se nos hubiera condenado al arresto domiciliario a los españoles, con estado de alarma que han sido declarados inconstitucionales. Nosotros no vamos a quitar el empleo a nadie. Nuestro compromiso con los castellanos y leoneses, mi compromiso, se centra en trazar un nuevo rumbo para Castilla y León. Un nuevo rumbo que cuente con todos los que quieran servir al interés general, sin exclusiones. Un nuevo rumbo para devolver la ilusión a España, a la España olvidada, que quiere vivir en sus pueblos y que clama por el futuro de los jóvenes, atención para los mayores, servicios públicos de calidad, buenas comunicaciones, Internet. Soy plenamente consciente de que esta primera experiencia de gobierno de Vox en un ejecutivo regional está siendo mirada con lupa por muchos. También con una gran esperanza por millones de españoles que ansían su éxito y su reproducción en otras instituciones, paso a paso, de acuerdo con las reglas democráticas, hasta culminar en el próximo Gobierno de la nación. Por ello, esta mañana renuevo mi compromiso con los castellanos y los leoneses para introducir e intensificar en la acción de gobierno de la Junta tres pilares irrenunciables. La perspectiva de familia, la prosperidad en nuestra tierra y la necesaria batalla cultural. Tres antídotos frente al pensamiento único y al socialismo, desde el respeto a nuestra cultura y a nuestras tradiciones y señas de identidad. En cuanto a la perspectiva de familia, la familia es el principal núcleo de socialización del ser humano y, como tal, la Constitución la dota de una especial protección social, económica y jurídica en su artículo 39. Sin embargo, esta protección se está viendo mermada por normas legales en la forma, pero injustas y nocivas en su contenido material. Desde hace años, los ataques a la familia son incesantes. Se empeñan en enfrentarla a otros modos de convivencia, incurriendo en un manicaísmo que no se corresponde con la realidad social. Nosotros creemos en el núcleo familiar como germen de formación, maduración y estabilización de las personas. Un hogar donde padres e hijos, también abuelos, conviven y se enriquecen mutuamente desde su libertad. Libertad que se hace plena, efectiva, cuando se dispone de los resortes para saber ejercerla. Por eso, la perspectiva de familia estará presente en todas las iniciativas legislativas o gubernativas de la de Castilla y León. La perspectiva de familia será un eje transversal en todas las políticas públicas, desde la fiscalía hasta las prestaciones sociales, incluidos los criterios sociales de la contratación pública, promoviendo la conciliación laboral y familiar, entre otras. Solo así podremos servir de verdad al deber de protección y promoción de la familia. Por poner un ejemplo, los poderes públicos deben limitarse a garantizar el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, en virtud del artículo 27.3 de la Constitución española. Deben limitarse a garantizar ese derecho, en ningún caso a usurparlo. En desarrollo del pacto de gobierno garantizaremos un modelo educativo basado en el mérito, el esfuerzo y la capacidad que tenga por objeto la excelencia generador de oportunidades y libre de adoctrinamiento ideológico. En particular, no permitiremos que el Gobierno de Sánchez pervierta a los niños de Castilla y León con una educación sexual que califican de completa a una edad impropia, como anunciaron la pasada semana. Haremos frente a ese intento de manipulación política desde la Junta de Castilla y León, como ya he dicho en más de una ocasión. La educación debe servir para educar, no para convertir a los niños en activistas políticos. Vamos a proteger a la infancia, de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales, y liberar a la escuela de la ideología de género. Garantizaremos igualmente la gratuidad de la enseñanza de cero a tres años en toda la región y la libre elección de centro. Me gustaría que reflexionáramos todos un segundo sobre un dato. En 2021 no hubo nacimientos en más de la mitad de las localidades de la región. En la actualidad, 8 de cada 10 municipios están en riesgo de despoblación, con densidades inferiores a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Riesgo de despoblación, riesgo de muerte y extinción de núcleos sociales, de vida. Es del todo contradictorio lamentarse la pérdida de población y fomentar al mismo tiempo la cultura de la muerte, con leyes de eutanasia y aborto libre. La vida no es un desecho, la vida es un derecho. El derecho más importante al que pretendo servir de manera especial desde la Junta. De esa firmeza en las convicciones ya hemos comenzado a fomentar la natalidad, especialmente en el mundo rural. El Gobierno de Castilla y León ha elevado hasta el 40% la deducción autonómica por nacimiento o adopción en el IRPF. Habrá nuevas ayudas a la natalidad en toda la región en función del número de hijos hasta 2.500 euros por cada uno, aplicando garantías suficientes de que sirven para el fomento de la natalidad de las familias de Castilla y León y el arraigo de las familias receptoras en nuestra tierra. Esto no ha hecho más que empezar. Somos conscientes de que nos enfrentamos a una emergencia demográfica. Es urgente revertir los calofriantes datos que presenta la estadística nacional. Nuestra región registra una tasa de natalidad de 5,7 nacimientos por cada mil habitantes. Ocupa la penúltima posición, solo por encima de Asturias. Castilla y León pierde población de manera constante desde el año 2009. El 86% de los municipios ha adelgazado su población en las dos últimas décadas. El apoyo a la maternidad es una política prioritaria para Vox. Tenemos que ser capaces de revertir esa brecha maternal para que la maternidad no sea un impedimento para la promoción de la mujer en la sociedad. Reivindico la figura de las mujeres, portadoras y dadoras de vida y su papel fundamental en la sociedad a todos los niveles. Castilla y León se convertirá ahora más que nunca en una región maternal, una región que apuesta por la vida, una región de mujeres, madres y trabajadoras. Aunque en menor proporción, la disminución de la población en Castilla y León por falta de nacimientos se ve agravada por la fuga de jóvenes hacia otras partes de España y también hacia el extranjero. Según los datos del estudio Emigración y Fuga de Talento en Castilla y León, el 13,5% de los jóvenes titulados o graduados de entre 25 y 39 años, vive fuera de la región. Este porcentaje es más del doble que la media nacional, el 16,5%, y cada año emigran unos 2.175 jóvenes castellanos o leoneses. La conclusión es clara, Castilla y León es incapaz de retener su talento. Tenemos un sistema educativo que ofrece una buena cualificación a los jóvenes, pero el mercado laboral no brinda oportunidades a la altura de las expectativas de nuestras nuevas generaciones. Generaciones a las que yo mismo represento y con las que convivo. Generaciones cuya frustración percibo y lamento. A la vez que los jóvenes se van, las empresas erradicadas en nuestra tierra se ven incapaces de encontrar perfiles para cubrir sus vacantes, puestos en muchos casos cualificados. Por tanto, el problema no es tan sencillo como concluir que falta empleo en Castilla y León. Lo que falta es trabajar conjuntamente todos con altura de miras por aunar las necesidades del mercado laboral con los programas educativos de nuestros alumnos, por trabajar la iniciativa privada con la pública por ofrecer facilidades de acceso a la vivienda, a los servicios sociales atractivos, lúdicos y de calidad de vida que convenzan a nuestros jóvenes de que su realización personal y profesional se la puede brindar Castilla y León. De ahí la necesidad de planificar medidas de retención y recuperación del talento, que solo podrán ser efectivas si somos capaces de crear condiciones favorables para el establecimiento de empresas que requieran personal cualificado. Con ese propósito, hemos acordado promover la contratación de jóvenes menores de 30 años, asociado a iniciativas en I más D, sanidad, energía o digitalización de servicios. Al mismo tiempo, hemos de favorecer la formación profesional, dignificarla, modernizarla y revalorizarla para dotar a nuestras empresas de los trabajadores que hoy en día no encuentran, para que se proyecte como un itinerario formativo y desarrollo profesional de elevadas expectativas. Al contrario de lo que ocurre con la educación superior, la formación profesional registra un grado de empleabilidad del 85% en la región. Queremos que los sectores económicos que hoy no encuentran jóvenes españoles que los cubran puedan hacerlo y que los jóvenes españoles que deseen cubrirlos elijan como primera opción cubrirlos y se preparen con ilusión y responsabilidad para ello. Por eso, potenciaremos la formación profesional para la cobertura de oficios también en el medio rural, reivindicando un estilo de vida tradicional y que atesora cualidades únicas por las que debemos velar y que debemos alentar. La necesidad de conciliar la vida familiar con la vida laboral ha de abordarse desde la corresponsabilidad. Los hijos son de los padres y los padres han de poder dedicarse a los hijos como empresa principal de su compromiso vital. El teletrabajo, las reducciones de jornada y las excedencias son fórmulas a intensificar tanto la Administración pública como las empresas, que pueden servir a este propósito. Fórmulas que no deben imponerse por ley, sino ayudar desde la Administración a realizar un camino de adaptación y formación que no se consigue de un día para otro, por más que la pandemia nos obligara a simularlo casi de esta manera. La experiencia adquirida en estas circunstancias excepcionales debe servirnos de punto de partida, de primer impulso para, a partir de ahora, trabajar con sentido común y sin pausa en adaptación de los espacios y modos de trabajo a la conciliación y eficiencia. No solo debemos ganar en aprovechamiento del tiempo de trabajo, también hemos de velar por revertir más tiempo y de mejor calidad para el desarrollo personal de los castellanos y leoneses. Vamos a trabajar por favorecer la instalación de empleados cualificados en Castilla y León, dando facilidades para el transporte mediante el aprovechamiento de las infraestructuras ya existentes y las que están por venir. Ya se pueden solicitar las ayudas económicas del bono concilia para ayudar económicamente al cuidado de los hijos por las familias. Ayudas que se pueden solicitar hasta el 23 de junio, 750 euros por cada menor de cero a tres años de la unidad familiar. Sus destinatarios son familias empadronadas en Castilla y León, que trabajan por cuenta propia o ajena, unas 10.000 familias. Se ha habilitado un crédito de 2.950.000 euros, ampliable hasta los 10 millones de euros para su atención. En Castilla y León, el 25,7 % de la población tiene más de 65 años, frente al 19,8 % de la media nacional. De ellos, los mayores de 80 años representan el 9,2 % en nuestra región, el 6,1 % en la población nacional. La esperanza de vida en nuestra región es de 82,53 años de media entre ambos sexos. Las mujeres alcanzan la media de algo más de 85 años y los hombres de casi 80, según datos del INE del ejercicio 2020. Los problemas de nuestros mayores no obedecen solo al deterioro de la salud, sino a las situaciones de soledad, de dependencia e incluso de discriminación en la sociedad cada vez más digital. Estos problemas se agudizan todavía más en el medio rural por la falta de familiares, vecinos y de servicios esenciales. Es preciso abordar esta problemática de forma integral, con programas de envejecimiento saludable, con la mejora y acercamiento de los servicios sanitarios, residenciales y asistenciales. Y no solo con política. Nuestros abuelos necesitan calor humano, nuestro acompañamiento, nuestro tiempo. La construcción de nuevas residencias en Salamanca, Ávila y Zamora debe ir a acompañar programas intergeneracionales que propicien la convivencia de niños, jóvenes y adultos con nuestros mayores. El impulso a la geriatría en la región es otra prioridad. Se calcula que el 25 % de los pacientes de un hospital son personas de entre 75 y 80 años. Una dotación suficiente especialistas en geriatría en la sanidad pública puede evitar un 20 % de ingresos innecesarios en los hospitales, según los expertos. El envejecimiento de la población en nuestra región exige que se aborde con urgencia un plan de cobertura de esta necesidad. El uso de las tecnologías debe extenderse a otras necesidades de los mayores, como medio para prestar eficazmente los servicios. El fomento de las asociaciones de autoayuda y los convenios con entidades del tercer sector constituyen recursos imprescindibles de colaboración con la sociedad civil en la atención de nuestros mayores. El tratamiento fiscal hacia los cuidadores debe ser más justo, aumentando las deducciones impositivas por la atención de mayores a cargo y mejorando sus condiciones laborales. Además, como ya hemos tenido ocasión de explicar en detalle, promoveremos la aprobación de una ley de violencia intrafamiliar que proteja a todas las víctimas de violencia en el seno de la familia por igual. Todas las víctimas merecen consideración y no hay justificación para primar a unas en perjuicios de otras. Con esta ley conseguiremos que un huérfano de padre tenga las mismas ayudas sociales que un huérfano de madre. Es lógico, es justo y así lo vamos a hacer. Es cierto que la pandemia, en cuanto a prosperidad, ha afectado gravemente a la economía en los dos últimos años. Pero es igualmente cierto que el recorte en libertades agudizó aún más la crisis, que la gestión llevada a cabo no solo no ayudó a salir de la gravedad de la situación, sino a emperarla en su impacto y en su duración. La coyuntura actual no es la más favorable, pero no podemos renunciar a estimular la actividad para generar empleo como mejor política social y alcanzar mayores cotas de prosperidad. Las tres consejerías que dirige Vox son todas ellas generadoras de prosperidad. Son principales para el impulso de Castilla y León, para dotar a los productores, a los trabajadores, a todas las personas de las garantías necesarias para poder desempeñarse con libertad. Las comparecencias de los titulares de las consejerías durante la semana pasada han puesto de manifiesto nuestros compromisos con los sectores estratégicos para la creación de riqueza en nuestra tierra. La industria, el comercio, el empleo, la agricultura, la ganadería, el desarrollo rural, la cultura, el turismo y el deporte son campos de actuación prioritaria. Para que sus medidas resulten más eficaces, deben ir acompañadas necesariamente de acciones decididas de reducción de la burocracia, del intervencionismo y de la presión fiscal. Solo así podrá aliviarse la asfixia de las familias y de las empresas. Solo así se crearán las condiciones laborales favorables para el estímulo del empleo, tanto por cuenta ajena como el trabajo autónomo, y el crecimiento del tejido empresarial. Un buen instrumento para ello será la creación de la comisión de simplificación administrativa que presidiré y en la que se incluirán los procedimientos ambientales para evitar que actúen de freno de la actividad económica. Estimularemos las declaraciones responsables. Por poner un ejemplo, ya hemos comenzado a hacerlo para la instalación de plazas de toros portátiles. Agotaremos todas las posibilidades legales de la figura del silencio administrativo positivo, para que opere en más ámbitos. Y eliminaremos los trámites no sustanciales innecesarios, las duplicidades y, sobre todo, dejaremos de pedir papeles y datos que ya tiene la Administración a los ciudadanos. Estamos para facilitar el camino, no para alargarlo ni llenarlo de obstáculos. Sobre la industrialización. El apoyo a la industria en la región conforma otra de nuestras prioridades. El desmantelamiento de la industria es fruto del abandono al que se ha sometido a Castilla y León por parte de todas las Administraciones durante años. Los programas territoriales de fomento y los proyectos industriales prioritarios van a ser los instrumentos para fomentar la industria en todas las provincias, unidos a las rebajas fiscales, la digitalización, las comunicaciones y el acceso a la financiación. No vamos a propiciar una guerra fraticida entre las nueve provincias de Castilla y León. Todas son importantes y todas merecen nuestra atención. Apoyaremos a todas las provincias en su desarrollo industrial. Las que aún conservan la fortaleza industrial pueden reforzar su liderazgo y ser aún más fuertes con nuestro apoyo. Y las que han sido más gravemente perjudicadas tendrán un respaldo especial por parte de la Junta de Castilla y León. Sellamos así nuestro compromiso con las reivindicaciones justas y legítimas de la España olvidada. En apenas un mes de Gobierno hemos autorizado y aprobado la inyección de un millón de euros a Soria Futuro S.A. para financiar proyectos que permitirán una inversión inducida de 10,5 millones de euros y un empleo asociado de 100 puestos de trabajo. Las obras de acondicionamiento de acceso al polígono de las CPEAOS en Vinoesa Soria por 250.000 euros. Actuaciones de refuerzo energético en el polígono leonés de Villadangos del Páramo por valor de 4.023.937 euros en un plan que irá de 2022 a 2025. Estas actuaciones son solo el principio y marcan el comienzo del relanzamiento industrial en Castilla y León que pretendo liderar. Voy a detenerme en esta comparecencia en varios sectores estratégicos de manera enunciativa, no limitativa. Son todos los que están, pero no están todos los que son. Por sectores productivos, la automoción sigue siendo un sector estratégico en la región. Supone un 22% del PIB industrial de Castilla y León, el doble del peso del sector a nivel nacional, que tiene un 11%. Representa la tercera parte de nuestra industria y da empleo directo, cualificado y de calidad a 30.300 personas. El efecto arrastre del sector proporciona empleo indirecto en 180 empresas auxiliares, la mayoría en Burgos, de fabricación de componentes, metalurgia, volantes, asientos, airbags, etc. Las cinco plantas de producción de automóviles, Renault en Valladolid y Palencia, Fiat y Beco también en Valladolid, Nissan en Ávila y la planta de montaje en Palencia, produjeron el año pasado el 20% de todos los vehículos fabricados en España. Según datos de la Consejería de Economía y Hacienda, se fabricaron un total de 398.000 vehículos. Las exportaciones de vehículos antes de la pandemia alcanzaron en 2019 casi la mitad de las exportaciones de toda la región, un 48%. Tras el descenso del 14,7% en 2020, el sector se ha vuelto a recuperar en 2021, con una tasa interanual del 18,5%, creciendo un 2,4% respecto al mismo periodo de 2019. Ante esta realidad, no podemos permitir los continuos ataques que se vienen lanzando contra el automóvil desde el Gobierno central en pro de un fanatismo climático. La estigmatización del diésel, los problemas de suministros de componentes, la desbocada subida de los carburantes y la depredadora fiscalidad estatal suponen un peligro para este sector estratégico de nuestra economía. De cada 50 euros que echamos en el depósito, 25 son impuestos, el IVA, el Impuesto Especial de Hidrocarburos y el Impuesto de Ventas Minoristas. Por eso hemos pedido al Gobierno central que reduzca la fiscalía de los carburantes y que solicite a la Unión Europea la reducción excepcional del IVA que los graba. Este expolio fiscal sobre el combustible está perjudicando a todo el tejido productivo, las familias, al sector del transporte, a la agricultura y a la ganadería, poniendo en peligro la supervivencia de las explotaciones más pequeñas. Según se denuncia desde el sector agrario, llenar el depósito de un tractor ha pasado de costar 300 a 1.000 euros. Otro de los sectores prioritarios de la región, que depende de una de las tres consejerías gestionadas directamente por Vox, es el sector agroalimentario. La industria alimentaria en Castilla y León genera el 14% del valor añadido bruto de la región y aglutina el 15% del empleo. Su aportación al PIB regional es de 11.300 millones de euros, o si lo prefieren, el 28,4% de la facturación industrial. Es la tercera industria alimentaria de España, por detrás de Andalucía y Cataluña, con más de 3.000 empresas, la mayoría microempresas, que representan el 31,5% de la industria manufacturera de Castilla y León. Dentro de ella destacan la industria cárnica, con el 26,8%, la productora de alimentación animal, con el 15,7%, la láctea, con el 14,1% y la de panadería y pastas alimenticias, con el 11,3%. Un sector especialmente importante en las provincias de Salamanca, León, Valladolid y Burgos, en las que se concentran 2.615 empresas, el 85% de toda la región. Es un buque insignia regional que debemos potenciar. Está incluido en el pacto de gobierno como generador de actividad y elemento de consolidación de población en las áreas rurales. Nosotros apostamos por el producto nacional, por el vino, por la agricultura de proximidad, por los mercados municipales y por extender y desarrollar las marcas de calidad como tierra de sabor. Para impulsar la promoción del producto de proximidad vamos a introducirlo, además, como criterio social en la contratación pública de la Junta, en detrimento de otros como la promoción del lenguaje inclusivo o la ideología de género. La primera contratación que incluirá este criterio, gracias a nuestra propuesta, será el servicio de comedores sociales en la región para el próximo curso. Parece del todo sensato que nuestros escolares coman los excelentes productos de su tierra, priorizándolos frente a los extracomunitarios. De este modo, además de degustar su calidad, apoyamos a nuestra industria agroalimentaria con la propia demanda interna. La reducción de tasas en transporte y servicios veterinarios y las medidas de refuerzo de la capacidad productiva por valor de 2 millones de euros van en la misma dirección de favorecer a nuestra industria agroalimentaria. Dentro de ella, el sector vitivinícola merece una atención especial. El vino aporta 1.000 millones de euros al año al PIB regional y colabora con sus exportaciones a que nuestra balanza exterior sea positiva, además de otras aplicaciones del fruto de la uva en la industria cosmética y otras nuevas vías de negocio a las que inevitablemente debemos abrirnos paso para garantizar la continuidad del negocio y su adaptación a los tiempos. El vino ocupa a 15.000 personas y la mayoría de las 650 bodegas que componen el sector están incorporadas en alguna de las figuras de calidad reconocidas. Por eso, no nos podemos permitir ocurrencias como la de suprimir de los menús del día, el vino y la cerveza. Quien así lo pretenda, oculta o desconoce que el vino está considerado como alimento, siempre desde un consumo responsable. La energía constituye otro de los sectores esenciales a impulsar sin complejos. Digámoslo sin rodeos, la Agenda 2030 es, en gran medida, la responsable de la crisis energética que padecemos. Su imposición acelerada de las renovables, la renuncia a los combustibles fósiles y a la energía nuclear nos han llevado a esta situación de emergencia y de empobrecimiento energético. ¿De qué sirve que España haya reducido sus emisiones de CO2 a costa del desmantelamiento de la minería y del cierre progresivo en las nucleares si China ha triplicado las suyas? Europa es responsable tan solo del 9% de las emisiones del CO2 a nivel mundial, España del 0,7%, China del 30%. La consecuencia de esta hipocresía mundial es clara. La producción industrial se va de Europa porque es más barato producir contaminando en China y en la India. Por esta razón debemos caminar hacia una soberanía energética. Debemos apostar por un mix energético que abarate los costes de producción y garantice el suministro a unos precios razonables a familias y empresas. De ello dependen la economía doméstica y la competitividad de nuestro tejido productivo. La diversificación energética pasa por aprovechar todas las fuentes de generación, incluida la nuclear, que produce las 24 horas del día con mayor rentabilidad y seguridad, a lo que hay que sumar su alta densidad energética. Una pequeña planta nuclear requiere un espacio 400 veces menor que el de una instalación solar, mientras su fiscalidad resulta exageradamente superior. Para paliar esta situación hemos pedido al Gobierno de España que mantenga la bajada del impuesto de la electricidad, un IVA superreducido para electricidad y gas y la reducción del IVA de los combustibles. Estas medidas ahorrarían a familias y empresas de Castilla y León 360 millones de euros al año. La población no puede esperar más. Los que antes hablaban de pobreza energética, porque subía la luz un 8% y pedían dimisiones, han generado una miseria energética, sin moverse la poltrona y sin enmendarla. Los mismos que han acabado con la minería en León y Palencia. Los mismos que condenaron, en plena crisis energética, al cierre y desmantelamiento de las centrales térmicas de La Robla, con Postilla II en Cubillos del Sile en El Bierzo y en Belilla del río Carrión en Palencia. Los mismos que no han alternativas a nuestras gentes, agudizando la despoblación y la falta de recursos. Nosotros, en cambio, ya hemos asumido el compromiso de agilizar el bono térmico para los más de 83.000 beneficiarios. Y hemos aumentado en cuatro millones de euros las ayudas de emergencia a las familias para afrontar, a través de las corporaciones locales, el gasto energético. Con la misma finalidad, hemos adoptado una serie de acuerdos para reducir los costes del transporte, derivados del alza de los precios. Destinaremos nueve millones de euros más para financiar el transporte regular de viajeros de titularidad regional, interurbano, a la demanda y metropolitano. Se congelarán durante tres meses todas las tarifas del transporte público y viajeros de titularidad regional. El precio de los abonos de transporte se reducirá un 15%. Compensaremos las tarifas regionales a los transportistas. Las energías renovables también tienen cabida en nuestros planteamientos energéticos. Nuestras posiciones se rigen por la sensatez que imponen la ciencia, la tecnología y la necesidad de compatibilizar el medioambiente con la economía. Según los datos de Red Eléctrica Española, en Castilla y León producimos más de la mitad que toda la energía renovable de España. En 2020 alcanzó el 56% de la producción nacional, con un crecimiento del 14% respecto a 2019, mientras en el conjunto del país descendió el 3%. Las renovables aportan el 89,1% de la energía producida en la región, frente al 46,7% de la media nacional. La energía eólica ocupa el primer puesto con casi la mitad del total, 49,4% en 2020 y 6.422 megavatios, que no son suficientes para abastecer la demanda de forma ininterrumpida, al no ser una fuente de generación constante. La energía solar fotovoltaica tiene también un peso importante, aunque lejos de la eólica, con seis fábricas de componentes y ensamblaje, que la sitúa a la cabeza de España. Sin embargo, la dependencia de los combustibles fósiles sigue siendo enorme y su tremendo encarecimiento ha disparado el precio de la energía eléctrica, que no puede ser compensado con las energías renovables. A este alarmismo climático se ha sumado en nuestro país el caos diplomático del gobierno de Sánchez, que nada tiene que ver con la guerra de Ucrania. Y todo para conservar el poder, sin importar empobrecer a los hogares con los precios de la energía impagables y cargando a la producción nacional con costes inasumibles. Las renovables son útiles, pero no son la panacea. Su capacidad de generación no cubre las necesidades. Es una energía intermitente que depende del sol y del aire. Es una energía que la tecnología, hoy por hoy, impide almacenar y que va a crear, por los residuos industriales que produce, un problema ambiental importante. Pero, sin duda, hemos de darle su papel en el mix energético. Sobre la agricultura y la ganadería. Estamos orgullosos de las buenas gentes de nuestro campo. Son ellos los que llenan nuestra despensa de alimentos, realizando uno de los trabajos más importantes y sacrificados de nuestra sociedad. Nuestro compromiso con los agricultores y ganaderos pasa por la dignificación de su trabajo y de su imagen en la sociedad, con cercanía y apoyo, y por conseguir explotaciones rentables que atraigan a los jóvenes a seguir este duro pero apasionante modo de vida. Vivir y trabajar en el campo no tiene que ser una desventaja, sino un privilegio. El mundo rural necesita ser defendido con responsabilidad, valentía y firmeza. Es hora de enarbolar los intereses de todos esos miles de castellanos y leoneses, españoles todos, que con su trabajo y esfuerzo dan de comer a nuestra nación y a parte del extranjero a través de las exportaciones. Es necesario que los servicios lleguen a todos los rincones del territorio, haciendo atractiva su prestación. Urge mejorar las comunicaciones ferroviarias y por carretera, las telecomunicaciones, otorgar ayudas para mejorar el acceso a la vivienda rural, especialmente para jóvenes, intensificar los incentivos al empleo autónomo, fomentar la natalidad y el empleo joven, ayudas al transporte, sanidad, educación, etcétera. Para que el campo sobreviva y crezca hay que favorecer la rentabilidad de las explotaciones. Este objetivo exige inversiones en modernización, tanto individual como colectiva, mediante la extensión de los regadíos e infraestructuras rurales. Al servicio de este objetivo ya hemos adoptado acuerdos entre el Itacil y la comunidad regantes de los canales de la Relanzón, para complementar la modernización y consolidación de regadíos. 636 hectáreas que benefician a 446 regantes. En el mismo sentido, hemos declarado utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona regable de la ribera alta del Porma, en León. Más de 51 millones de euros que, entre otros fines, abordarán la modernización del regadío mediante la toma de agua en el canal de Arriola, con derivación a una balsa de regulación, 250.000 metros cúbicos. Una actuación que redundará en casi 4.000 propietarios, en una zona dedicada al cultivo de maíz y otros cereales, junto con alfalfa, remolacha y girasol, todos ellos de regadío. Estas operaciones de concentración parcelaria contribuyen a la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias. Logran disminuir costes de combustible, con una red de caminos más eficiente que a cortas distancias y optimiza maquinarias y equipos. Además de las infraestructuras, para favorecer la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias es preciso aumentar su capacidad de producción. Con este propósito hemos adoptado acuerdos para flexibilizar las ayudas de la PAC, aumentando la extensión de la superficie de siembra y de pastos, que permitirá beneficiarse del pago verde de la PAC. Una mayor liquidez en las explotaciones contribuye también a la productividad. Por este motivo hemos decidido el incremento de los anticipos de la PAC hasta el 70% a percibir a partir del 16 de octubre próximo. Un aumento que será el 85% en caso de ayudas agroambientales y agricultura ecológica y a zonas productivas de montaña y fuera de montaña. El incremento de los préstamos al capital circulante, con garantías públicas por importe de hasta 20.000 euros por titular de explotación agraria o agroalimentaria. Y en los próximos meses se aprobarán ayudas directas por valor de 10 millones de euros especialmente dirigidas a la ganadería. Resulta vital importancia que las explotaciones pasen de los mayores a los jóvenes, que el legado del campo no se pierda por falta de relevo generacional. Con tal fin vamos a estimular la sucesión de explotaciones agrarias y ganaderas, así como un plan integral de agricultura y ganadería joven. De esta forma rebajaremos el gravamen a la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias para agricultores profesionales al 4%. Debemos resolver de una vez por todas las tensiones entre la necesaria conservación de especies y la biodiversidad y las explotaciones ganaderas. Vox ha querido incluir de manera destacada en el pacto de gobierno la recuperación del equilibrio entre la ganadería y la protección del lobo, conforme a las demandas de las diferentes regiones de España. Los ganaderos necesitan de nuestra ayuda y la tendrán. Continuaremos defendiendo las necesidades del sector ante un gobierno central que, como ya he mostrado incontables veces, no comprende las necesidades de los ganaderos ni se preocupa por el equilibrio en el mundo rural. Seguiremos trabajando en el inventario del nuevo censo nacional, en la preparación de una nueva estrategia nacional de gestión y conservación del lobo y, sobre todo, en agilizar las indemnizaciones e incorporar medidas preventivas en las explotaciones ganaderas para que los ganaderos no sufran las consecuencias de las malas decisiones ministeriales. Vamos a seguir exigiendo al gobierno de Sánchez que colabore en la creación de un sistema de control de ejemplares que ahora niega y que viene siendo reclamado con desesperación por el sector de manera recurrente. En esta misma línea, en la defensa de los ganadores y del mundo rural, hemos actuado ya respecto a la tuberculosis bovine, concretamente en el caso del ganadero de la localidad leonesa de Lario. Observando como no puede ser de otra forma los protocolos sanitarios vigentes, hemos analizado desde el primer momento alternativas legales que evitaran el sacrificio de todos los animales de su explotación. Y, finalmente, hemos suspendido cautelarmente la resolución que iba a obligar al ganadero al sacrificio de la cabaña en su integridad, 140 reses. Estas actuaciones se han llevado a cabo de manera cercana al ganadero afectado, desvelado y preocupado por la lógica incertidumbre de saber en riesgo su trabajo y su medio de vida. No tengan la más mínima duda, este es el modelo que va a marcar la legislatura. Apoyo a los ganaderos, comprensión y seriedad. Un modelo basado en la gestión directa y el acompañamiento eficaz, que permita la reducción de sanciones y fomente la actividad y la seguridad jurídica en el sector. De este modo, demostramos con acciones, no solo con palabras, nuestro compromiso inquebrantable con el campo castellano y leonés. Y esto es solo el principio. Nuestra responsabilidad no acaba aquí. Este Gobierno acometerá la elaboración de un nuevo protocolo de control de tuberculosis y actualización de las disposiciones normativas actualmente vigentes, para proteger y controlar con responsabilidad y mesura, no para perseguir ni asfixiar. Nuestra acción política primará también promover una PAC que defienda nuestro modelo de agricultura, a nuestros agricultores y ganaderos frente a los dictados del fanatismo climático, impuesto por unas élites que desconocen las necesidades del campo castellano y leonés. El comercio tradicional viene padeciendo especiales dificultades en los últimos tiempos. Los propietarios de los locales son capaces de aferrarse a sus negocios por los menores costes, pero miles han echado el cierre por no poder atender el pago de los alquileres, las cargas impositivas y subida de precios en un contexto de crisis de consumo. Todo ello sufriendo un Gobierno liberticida que les hurtó durante demasiado tiempo el derecho al trabajo. Aún con todo, el comercio representa el mayor nicho del empleo en el sector servicios, con 140.000 afiliados a la Seguridad Social. Es nuestra obligación estar con aquellos que levantan la persiana de su negocio cada día, con aquellos que nos acercan y nos venden productos de servicios esenciales y de calidad, con aquellos que siguen iluminando nuestras calles con sus rótulos y escaparates porque dan vida a nuestros pueblos y ciudades. El Fondo Tecnológico de Modernización del Comercio abrirá la vía a la innovación empresarial, a la adaptación hacia nuevas fórmulas comerciales y hacia los nuevos hábitos de consumo. El estímulo de la venta electrónica, la digitalización y, sobre todo, el no poner obstáculos de acceso a los consumidores deben ayudar a un sector necesitado de la acción de las Administraciones Públicas. Y, sin lugar a dudas, tendrán una atención especial por parte de la Junta de Castilla y León nuestros artesanos, que producen productos de primerísima calidad, aunando ellos el talento y la tradición, perpetuando nuestras raíces a través de su labor. Y el tercer eje de nuestra acción política va a ser la batalla cultural. El éxito de una nación reside en conservar lo mejor de su propia cultura. Por importante que sean la economía, el empleo, la industria o la sanidad, que efectivamente lo son, una nación que desprecia su cultura o permite que se la usurpen es una nación decadente y en peligro de extinción. Por eso, los enemigos de España intentan pervertir nuestra cultura, instrumentalizarla y llevar a la sociedad a la ignorancia para después manipularla. Para este Gobierno regional, sin embargo, la cultura será capital. Responderemos como corresponde al privilegio de estar en la cuna del castellano, lengua común de todos los españoles, y en el epicentro del patrimonio histórico, en las raíces más profundas y sólidas de la España de todos. Para ello, trabajaremos por la lengua española, con las medidas anunciadas en la comparecencia del Consejero de Cultura, Turismo y Deporte. Todas las lenguas son un patrimonio y un valor para la sociedad, pero ninguna lengua vale nada si se utiliza para enfrentar en lugar de para unir. Y el castellano es la lengua que nos une a los españoles y que nos une a yendo el Atlántico y en medio mundo. Un vehículo de cultura que ha permanecido a lo largo de la historia y que, a pesar de algunos, sigue creciendo sin parar. Un idioma hablado por más de 540 millones de personas en todo el mundo, el cuarto número de hablantes y el segundo en número de nativos, tras el chino mandarín siendo lengua oficial de 22 países. Difundir su formación y evolución es difundir la historia común de todos los españoles. Los dos grupos de investigación anunciados por el Consejero de Cultura en su comparecencia persiguen ese objetivo, que no nos roben la memoria colectiva, para que España no deje de ser la sociedad que ha sido y debería volver a ser. En esa línea reafirmo la decisión de este Gobierno regional de derogar el decreto de memoria histórica y sustituirlo por una norma en materia de concordia que impida que la historia se utilice para enfrentar a los españoles. Este Gobierno tiene decidido impulsar el conocimiento de nuestra cultura y nuestra historia desde una perspectiva muy distinta a la de la izquierda, proponiendo actividades culturales que unan a los españoles, no los enfrenten. A todo ello contribuirá sin duda el Congreso Mundial de Literatura, anunciado en las cuatro universidades públicas de la región, así como el Centro de los Orígenes del Español en Burgos, que supondrá la promoción de Oña, Valpuesta, Cardeña, Santo Domingo de Silos y Covarrubias. Y también la puesta en valor de la Edad de Plata, de las Letras Españolas y la Casa Museo de Miguel de Libes en Valladolid. Castilla y León cuenta con nueve enclaves declarados Patrimonio de la Humanidad, lo que habla por sí solo de la riqueza monumental, histórica y natural de nuestra tierra. Nuestra región cuenta con tres ciudades antiguas Patrimonio de la Humanidad, Segovia, Ávila y Salamanca, a las que queremos que se una la ciudad antigua de León. Para ello el Grupo Parlamentario Vox impulsará mañana, en el Pleno de estas Cortes de Castilla y León, su candidatura aunando las voluntades de instituciones y ciudadanos para conseguir este reconocimiento justo para León. Además de las tres ciudades, contamos con la Catedral de Burgos, los yacimientos de la Sierra Tapuerca y Siegaverde en Salamanca, los parajes naturales de las médulas en León y los alledos de Asotín y Cuesta Fría, en la vertiente leonesa de los picos de Europa, en el Valle Valdeón y el Camino de Santiago francés. Tenemos la obligación y el deber de preservar custodiar y perpetuar este ingente tesoro patrimonial que tenemos, que es memoria del pasado y que es fuente del futuro. Dentro del patrimonio en nuestra tierra destaca por su significado la cultura del toro. Nuestro propósito es difundir los valores éticos, medioambientales, culturales y económicos de la cultura taurina. Al Centro Etnográfico y Bibliográfico Virtual del Toro de Lidia y Castilla y León, en Salamanca, se le unirá un centro documental taurino que otorgue una unidad de archivo a los fondos dispersos sobre la tauromaquia. Castilla y León tiene mucho que ofrecer. Somos una potencia del turismo interior en España, una alternativa competitiva al turismo de sol y playa, que encuentra en el arte, la historia, la naturaleza, la gastronomía, el patrimonio, la salud, el deporte, todo un abanico de atractivos. El avance de las comunicaciones debe servir para incrementar la atracción de más visitantes, mediante una oferta en constante renovación, con nuevos paquetes turísticos que dinamicen no solo las ciudades, sino también nuestros pueblos. El turismo se convierte cada vez más en una fuente de riqueza del mundo rural, en el que la caza y la pesca juegan un importante papel, pero también una hostelería de calidad que proyecte lo mejor de nuestra gastronomía, de nuestro patrimonio y de la hospitalidad de nuestras gentes. Nuestra región es cruce de caminos entre el norte de España y Madrid. Nos atraviesan corredores nacionales europeos, quienes sitúan en el mapa continental. Esto nos intúa en una posición de ventaja para ofertar nuestra exclusividad a nivel internacional. La calidad del producto en nuestra mesa representa uno de esos recursos exclusivos, asociados a tierra de sabor, a las denominaciones de origen y a los demás sellos de calidad. Un círculo virtuoso que comienza con el esforzado trabajo de nuestros agricultores y ganaderos, continúa con la elaboración del producto y culmina con su distribución y consumo a través de los comercios, los bares, los restaurantes y los hoteles. Nos debemos a ellos todo nuestro apoyo para quienes nos alimentan, quienes nos alegran la vida, conservando además lo más auténtico de nuestra tierra. Trabajaremos para darles libertad y margen de crecimiento, para salir reforzados de un tiempo de pandemia en el que no encontraron el respaldo que necesitaban en algunas administraciones públicas. El deporte representa esfuerzo, superación, educación, socialización, maduración y convivencia, entre otros valores imprescindibles para una sociedad sana. Salud y deporte van de la mano. Vivimos en un entorno natural privilegiado, que representa un campo de entrenamiento maravilloso para la práctica deportiva y la adquisición de hábitos saludables. Nuestra acción incidirá en todos los estadios de la práctica deportiva, desde el deporte escolar, pasando por el universitario, federado, amateur, popular, veterano e individual. Somos conscientes de que el deporte de élite es el espejo en el que se miran muchos niños y jóvenes, al tiempo que supone una motivación y fomento del deporte de base. La adecuación de instalaciones deportivas y la compatibilidad entre maternidad y deporte femenino merecerán especial atención. Sobre las competencias exclusivas atribuidas a la vicepresidencia. En definitiva, mi acción de gobierno estará inspirada por los tres objetivos fundamentales ya referidos y explicados. La perspectiva de familia, el impulso económico en la región para que todos los castellanos y leoneses puedan prosperar en su tierra y la muy necesaria batalla cultural. Todo ello con respeto a los principios de igualdad de la ley y libertad de todos los españoles. La persecución de sus objetivos guiará mi gestión política y su consecución será seguro de éxito de este gobierno de coalición. En ello voy a poner todos mis esfuerzos. Ese es mi compromiso personal con los castellanos y los confianza. Asimismo, asumo con orgullo la responsabilidad de desarrollar las funciones recogidas en el Decreto 2 barra 2022 de 19 de abril. Dentro de esas funciones hay que distinguir las de representación, las de eficacia y agilidad de la Administración a través de la Comisión Delegada de Gobierno y las de ejercicio de facultades en materia de asociaciones, fundaciones y colegios profesionales. Sobre funciones de representación, esta vicepresidencia ejercerá la representación de la comunidad autónoma en los supuestos de sustitución del presidente y ante el comité de las regiones en los casos de ausencia, así como la representación ordinaria del ejecutivo autonómico en la Fundación Castilla y León. Mi condición de presidente, la Comisión Delegada de Gobierno, sucesora de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, se dirige a lograr un nivel óptimo en el ejercicio de la acción de gobierno, mediante una mayor eficacia y agilidad de la actividad de la Administración regional, con tres funciones bien definidas. Autorización previa, ejecución e información. De esta forma, la Comisión Delegada del Gobierno conocerá, entre otros, previamente al inicio de su tramitación, lo siguiente. Los programas de inversiones públicas de carácter plurianual, los planes y programas sectoriales, las actuaciones estratégicas y operaciones significativas con implicaciones en el desarrollo económico de la comunidad, los proyectos de disposiciones generales y ante proyectos de ley, con incidencia en los ámbitos económicos, financiero, desarrollo rural, tributario, estadístico o presupuestario. Y los programas operativos comunitarios y desarrollo rural y sus modificaciones, entre otros. Sobre las funciones de ejercicio de atribuciones en materia de asociaciones, fundaciones y colegios profesionales. La cercanía con todos estos colectivos, para ayudarles en cumplir sus obligaciones administrativas y, sobre todo, el conocimiento y sus inquietudes, representan los principales ejes de actuación. También la austeridad y el control del gasto público. Aprovecharemos los recursos existentes para atender con eficacia las misiones a desempeñar. Sobre las funciones de coordinación. Más allá de las funciones representativas y de impulso a la Administración, la vicepresidencia ejerce tres tipos de funciones de coordinación. La coordinación de relaciones con instituciones autonómicas, como son el Procurador del Común, el Consejo Consultivo y con la Institución Nacional del Defensor del Pueblo. La coordinación y seguimiento de las medidas de racionalización de los procedimientos, su simplificación y la eliminación y reducción de cargas y trabas administrativas. Y la coordinación y de la atención a las víctimas del terrorismo y a sus entidades asociativas. Es de sobra conocía la posición de Vox de someter al control de eficiencia a todas las instituciones y organismos y su afán por eliminar duplicidades que consumen recursos que podrían destinarse a satisfacer otras necesidades. Y así lo haremos. En ocasiones las instituciones del Defensor del Pueblo y el Procurador del Común son vistas por los ciudadanos como poco eficaces, dada la carencia de facultades imperativas y como organismos duplicados de coexistencia innecesaria. Ello nos exige hacer una reflexión colectiva sobre su utilidad y necesidad. De hecho, de las 17 autonomías solo existe esta figura con sus diferentes denominaciones en nueve. Algunas nunca tuvieron un Defensor del Pueblo regional y otras, en cambio, lo tuvieron e hicieron suprimirlo. La Rioja, Murcia, Asturias y Castilla-La Mancha. Ya que sus funciones son prácticamente idénticas, cambiando tan solo el ámbito territorial de los comisionados autonómicos cuya existencia no excluye la intervención del Defensor del Pueblo en cualquier parte del territorio nacional. Mientras coexisten ambas instituciones, como es el caso, hemos de tratar de aprovechar su actividad. Todo ello sin renunciar a la posibilidad de su presión, si finalmente existe una mayoría suficiente que así lo considere y acuerde. Del mismo modo, ejerceré la representación institucional, como ya me he referido antes, de la Junta de Castilla y León en la Fundación Castilla y León, velando por que su existencia responda a criterios de utilidad y necesidad pública, sin despilfarro de gasto político, en cuanto a la simplificación administrativa y reducción de la burocracia. Íntimamente ligado con lo anterior, desde la vicepresidencia, impulsaré la coordinación y seguimiento de las medidas de racionalización de los procedimientos, su simplificación y la eliminación y reducción de cargas y trabas administrativas. Para ello, anuncio la puesta en marcha de una ponencia técnica con participación de todas las consejerías, desde las que se analicen todos los procedimientos y se puedan elevar propuestas de reducción de la burocracia para su adopción por los órganos del Gobierno regional. Hoy en día, la simplificación administrativa es un factor de competitividad. Los inversores, además de otros aspectos como la fiscalidad, las infraestructuras, la seguridad jurídica, valoran y necesitan una Administración ágil para materializar sus proyectos y generar actividad y empleo. Mis esfuerzos se dirigirán especialmente a que ningún proyecto empresarial se vaya de nuestra tierra por la hipertrofia de la burocracia. La ayuda a las víctimas del terrorismo y a sus entidades asociativas es un imperativo elevado a obligación legal en nuestra comunidad en 2017 mediante la Ley 4 barra 2017 de 26 de septiembre, de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo en Castilla y León. Por ese motivo, es para mí un honor poder presidir el Comisionado de Víctimas del Terrorismo. En Vox siempre hemos estado al lado de las víctimas y, por eso, asumo con entusiasmo la responsabilidad de cuidar de ellas desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León. Los españoles estamos en deuda perpetua con las víctimas y con sus familias y, por esta razón, revisaremos el catálogo de ayudas vigentes para extenderlo a cualquier necesidad que no esté cubierta en la actualidad. Intensificaremos las acciones de divulgación del relato auténtico de los hechos para combatir el blancamiento del terrorismo ETARRA. Extenderemos los actos de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo por todo el territorio de la comunidad, invitando al resto de administraciones e instituciones de la sociedad civil a sumarse a ellos. Impulso haremos el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que no prescriban y se investiguen los 379 asesinatos de ETA, que siguen sin juzgar, siendo considerados como crímenes de lesa humanidad. Y, por último, crearemos el mausoleo virtual de las víctimas del terrorismo de Castilla y León para que cualquier persona, desde cualquier lugar, pueda conocer la contribución de las víctimas del terrorismo a la resistencia de nuestro sistema democrático y nuestra convivencia. Asimismo, participaré en la Comisión para la elaboración, autorización, seguimiento y evaluación de la planificación de las campañas de publicidad institucional, para garantizar que no se gasta ni un euro más de los necesarios en esta materia y que la gestión de estos fondos se realiza de manera adecuada. Además, el Gabinete y Vicepresidencia ha venido participando y lo seguirá haciendo en la Comisión de Secretarios Generales para deliberar en la adopción de acuerdos dentro de ese órgano tan relevante en la acción de gobierno. Y, por último, como no podía ser de otra manera, participaré en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Político y de Programa de Gobierno entre PP y Vox. Para cumplir con todas estas responsabilidades, cuento con una estructura adecuada y suficiente, formada por personas íntegras, con capacidad de dirección y agudo sentido del bien común y la justicia social. A todos ellos les quiero agradecer de nuevo públicamente por haberse comprometido con este proyecto político que es vanguardia y que será, por el bien de España, el espejo en que se mirarán futuros gobiernos regionales y probablemente el gobierno de la nación. Muchas gracias.